El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el proceso de transición eficaz y ordenado que vive el país es muestra de la vitalidad y madurez de la democracia mexicana. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentará dos paquetes de iniciativa al Congreso de la Unión el 1 de diciembre sobre combate a la corrupción y bienestar para los mexicanos. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por aclamación la nominación de la expresidenta chilena Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México y Estados Unidos concluyeron con muchos avances la tercera semana de reuniones ministeriales para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su búsqueda de alcanzar un acuerdo para finales de este mes. Este fin de semana, el cielo nocturno se engalanará con la lluvia intensa de meteoros Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, uno de los acontecimientos más importantes del año para los amantes de la astronomía. Para la temporada 2018-2019, Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto serán capitanes del Barcelona tras dejar el club Andrés Iniesta. El actor mexicano Eugenio Derbez participará en la película El Cascanueces y Los Cuatro Reinos, cuyo adelanto se dio a conocer por los estudios Disney que detalló que la cinta será estelarizada por Morgan Freeman, Helen Mirren y Keira Knightley. Notimex, comunicación global.